Puso la musculosa abajo y llegué a la box 6 así Y me desnudé Y ahí le jugué a pulsar desnudo Mentira, si yo te vi cambiado No, no El sábado gente, el sábado de 16 De 18 horas a 6 de la mañana Uber Van a ser 12 horas farmeando Uber Palmillón Pero encima Twitch nos va a anclar el stream Va, va a poner pantalla principal Así que Se viene un ir de Uber picado